La vorágine de trabajo se acelera para abrir las puertas del complejo recreativo La Punta, uno de los sitios más visitados por los cienfuegueros. El mantenimiento y la rehabilitación de sus áreas garantizan condiciones para que se inaugure aquí el verano. Se rescató el restaurante completo, se está haciendo completo el restaurante, ya se está terminando de entablado completo. El área del bar que estaba muy deteriorada también, se hizo nuevo completo desde cero. Y el área del grill que va a ser el grill y la parrillada. La cocina se agrandó, se le puso todos los equipos de cocina que llevamos para dar un servicio de capacidad de 40 personas. El día 11 es la inauguración del verano. Nosotros, la empresa en conjunto con nosotros y el gobierno, vamos a montar varias carpas donde vamos a vender alimentos y van a venir varios restaurantes a vender en la entrada de La Punta, a vender las comidas, la paella, el mandarín con su arroz frito. Durante la etapa estival tendrán nuevas ofertas para el disfrute de la familia cubana. La pérgola, emblemática imagen de la perla del sur, será empleada con diversas opciones gastronómicas. Se ha hecho un trabajo de hace un mes y medio aproximadamente, donde se rescató la pérgola, donde va a ser por reservaciones. Ahí se le van a poner varias ofertas gastronómicas, de un pescado asado, cerveza, perniles de puerco, para una familia de ocho personas. El centro mantendrá sus instalaciones al 80% de la capacidad, cuidando las medidas higiénico-sanitarias establecidas y llamando siempre a la disciplina de los sureños. Abrimos a las nueve de la mañana y a las seis de la tarde terminamos con el servicio de todo lo que es bar y restaurante. La playa sí continúa hasta las ocho de la noche, pero el servicio se retira a las seis de la tarde. Las mesas están separadas a dos metros de cada mesa. Cien Fuegos prepara su verano cuando se vive la segunda fase de recuperación post-COVID, circunstancias que demandan de una recreación sana y consciente. Desde Cien Fuegos, Yanelis Pereira, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.